Con el objetivo de promover el uso de la bicicleta para llegar al centro de la ciudad, la municipalidad hoy habilitó a lo largo de todo el cantero de la poeta Lugones, Bicisendas. Es una incorporación, Córdoba tiene una tradición de una inversión importante en ciclovías, más de 100 kilómetros, pero con esta característica más periférica y más recreativa. Las Bicisendas lo que procuran es generar estos trayectos, ya colindando o compartiendo con la calle, con los vehículos, procurando darle seguridad para que este paso por el centro permita que la bicicleta sea utilizada ya como un medio de movilidad que permita llegar a lugares como ciudadana universitaria, por eso esta vinculación entre la terminal y Plaza España a partir de Avenida Poeta Lugones, de Plaza España a Ciudad Universitaria a través de Chacabuco y seguramente en el mes de febrero va a estar lista la obra que va a ir de Patio Olmos hasta Plaza España, conformando este Y que entendemos vincularía el centro y el sector norte de ciclovías con Ciudad Universitaria. Evidentemente el objetivo es que la gente deje los autos y pueda llegar al centro en bicicleta. Entendemos que la bicicleta es una alternativa especialmente para los jóvenes, Ciudad Universitaria y Córdoba en particular tienen una población estudiantil muy importante, entonces estamos procurando generar infraestructura para que aquel que quiera utilizar la bicicleta como medio de movilidad tenga las condiciones para poder hacerlo.